¿Qué es la biología computacional del BIO? Mi grupo es el grupo de biología computacional del BIO. Esto implica que hacemos biología, pero en lugar de hacerla en una pollata, la hacemos utilizando ordenadores. Con los avances de secuenciación, cada vez se generan de los pacientes una mayor cantidad de datos genéticos. Y es necesario que desarrollemos algoritmos y que desarrollemos análisis que sean capaces de extraer información biológica de todos estos datos. Lo que nos piden es identificar qué pacientes van a tener más beneficios de un fármaco. Entonces nos utilizamos modelos computacionales, que pueden ser desde modelos muy sencillos a modelos complejos de machine learning o inteligencia artificial, dependiendo del proyecto. Y esto básicamente lo que hacemos es que intentamos obtener toda la información posible de los datos actuales de los pacientes, identificar patrones y utilizar esos patrones para poder hacer predicciones en otro conjunto de pacientes. Los dos proyectos más importantes que tenemos ahora en el laboratorio es, por un lado, intentar identificar nuevos pares de letalidad sintética, que esto es básicamente que cuando una célula tiene una mutación, pues esta célula puede seguir sobreviviendo y formar un cáncer. Cuando tiene otra mutación también, pero cuando tiene las dos, pues esa célula no sobrevive. Entonces la idea es aprovechar este mecanismo intentando identificar este tipo de pares, de mutaciones, de manera que uno sería la diana de un tratamiento. Por lo tanto, si identificamos qué pacientes tienen una mutación en concreto, sabremos si intervenimos utilizando un fármaco para provocar la otra mutación o, digamos, la pérdida de efecto de ese gen, entonces la célula, en este caso tumoral, muere. El otro gran proyecto, este en concreto es el cáncer de mama receptor de estrógeno positivo. Lo que estamos intentando es hacer una caracterización epigenética de qué es lo que pasa después de tratar a estas mujeres con un tratamiento hormonal.